Rápido, colo. La supermarcha ahora podrían apostar durante el partido. Pado, paso para O'Higgins. Gol, está en 1-1. Se viene por la punta derecha el equipo esportivo luqueño. Se rebala el hombre, tiene el tanto, viene. Gol, gol, gol de esportivo luqueño en 47 minutos. Bueno, un hombre español que se resbala, que queda ya como dubitativo. Entró una acción violenta y esportivo luqueño con gol de Mendieta, va a clasificar solamente. Mendieta, bueno, Peñarol por ahora eliminado. Festeja esportivo luqueño, el partido va hasta los 49. Peñarol tiene que hacer dos goles. Va a clasificar con este gol de Mendieta. Se rebaló un zaguero del club atlético Peñarol. Estupor en los 25.000 hinchas de Peñarol. Festejo en dos centenares de hinchas que vinieron desde Luque de contragolte. Gol de esportivo luqueño. Va a quedar eliminado Peñarol. Hace media hora que busca esto Luqueño. En el resbalón de Perg encontró la oportunidad y no la desaprovechó Mendieta. Este hombre muy importante para Luqueño. Se viene Peñarol, gol, gol, gol. El brasileño, el brasileño, el brasileño empata el partido. De cachetada el brasileño. El juez que sale a correr al brasileño, que algo hizo. Se van los hinchas Peñarol contra el tejido. 1-1, amarilla para Bresan. 1-1, amarilla para Bresan. Falta en 55 segundos. Esto va a ser dramático. Tenía la clasificación en la mano y todavía la dispone. Con gol de Mondieta, esportivo luqueño. Pero no pudieron ni festejar los paraguarios. El brasileño entró cacheteó de derecha. Y cuando comentaba Cazdiana, llegó el tanto del empate. Luego corrió el juez, lo buscó a Bresan. Seguramente por festejo indebido. Le sacó tarjeta amarilla. Problemas entre el capitán Oliveira y el capitán Marín. Problemas entre los capitanes. Va a pitar el juez, va a mover el equipo. Luque, le quedan 40 segundos. Cerramos el gol. ¡Ponele color con pintura perlón! La pelota abierta para Ceballos. Arremete Ceballos, le tiran un manotazo. Le quedan 40 segundos reventarios. Pituantes, el juez terminó. Pituantes, el juez terminó. Clasificó, esportivo luqueño. Terminó 1-1. Eliminado en primera fase Peñarol. Ariosa entiende que le tiraron un golpe de puño. Ariosa. Ariosa entiende que le tiraron un golpe de puño. Creo que fue a buscar a un hombre de Peñarol para sacarle tarjeta roja. El árbitro del partido. El árbitro del partido está echando a un hombre del club atlético, Peñarol. Sí, señor. Creo que Per fue expulsado. Puede ser. Bresan, Bresan, Macio. Perfecto. Bresan, entonces, el expulsado. Manotazos por acá. Manotazos por allá. Clasificó el partido luqueño 1-1. Bueno, bueno, final en lo disciplinario, muy lejos de lo que corresponde. Y en lo futbolístico, la verdad, Peñarol metió toneladas de espíritu. Jugó muy pocos gramos de fútbol. No hay generación de fútbol en Peñarol. Ni en el campeonato pasado con aquel plantel, ni en el comienzo, en esta reconstrucción de Peñarol, en esta primera fase. Y el equipo deportivo luqueño, que ya lleva 6-7 fechas en su campeonato oficial, de contragolpes por Mendieta, anotó la apertura. Luego empató Bresan. Al final del partido fue expulsado el zaguero brasileño. Está bárbaro aplaudir el Pundonor y el Espíritu. Pero hay que jugar. Esto no deja de ser un juego. Y acá el tema de la bandera, del estadio, de la historia, del linaje. Créame. Y eso que soy un tipo respetuoso. Pero son paparruchas. Hoy por hoy importa el juego. Y no es que el esportivo luqueño haya sido brillante ni demoledor. Para nada. Pero Peñarol juega muy poco al fútbol. Este equipo de hoy, por primera vez jugó junto. Y lo pagó muy caro. La forma del calendario, el retraso de la actividad, cómo llegan al plantel buenos jugadores, incluso reconociendo el esfuerzo de su dirigente. Pero el automatismo se logra con partidos y con un equipo medianamente estable. Eso no lo ha tenido Peñarol.